¿Qué te parece si vamos de inmediato a hablar de temas laborales? Porque más de 316 mil trabajadores salieron de la informalidad en este año 12.023. Al respecto, vamos a conversar con el doctor Julio Palomino, especialista en Derecho Laboral. Doctor, bienvenido. Gracias, Diana. Gracias, César, por la invitación. A ver, doctor, en este contexto, además de recesión y esta cifra que acabamos de escuchar de 316 mil trabajadores que salieron de la informalidad, ¿esto es una cifra positiva, teniendo en cuenta que también ahora hablamos de personas que están trabajando en las calles, comercio ambulatorio? Bueno, creemos que estamos cerrando el año 2023 con unas cifras bastante alarmantes respecto a la formalidad laboral. Pero yo me haría una pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para poder promover, hacer que las empresas contraten formalmente? ¿Y qué está haciendo también el legislativo a través de las normas legales que se vienen emitiendo en el Congreso? Porque yo creería que la excesiva rigurosidad de las normas laborales no va a fomentar que un empleador sea formal. Por el contrario, esto va a espantar la formalidad laboral. Más aún que estamos en un momento, una coyuntura económica, financiera muy complicada, hay una falta de gobernabilidad, hay situaciones que se vienen de repente a unas controversias a nivel del Poder Judicial, Ministerio Público, y esto definitivamente, Diana, espanta al inversor, al inversionista que quiere de repente invertir en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones para poder trabajar formalmente en la actualidad. Y bajo esa perspectiva, doctor, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno o desde el Ministerio de Trabajo para poder quizá flexibilizar estas normas? Efectivamente, lo que sucede es que en estos últimos tiempos, la SUNAFIL, reitero que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud del trabajo, no viene haciendo unos operativos, fiscalizaciones que sean adecuados, ¿no? Porque esta cifra que se da, que salió en los medios de comunicación, que se han logrado formalizar a 315 mil o más trabajadores, es buena, pero realmente llega a todos los empleadores. Esto no es así, ¿por qué? Porque la SUNAFIL no tiene, no cuenta con la cantidad de inspectores de trabajo para hacer una labor eficaz, ¿no? Y no solamente esto, ¿por qué está haciendo el gobierno también para formalizar el empleo? ¿Cuál es la política que tiene para formalizar el empleo en la actualidad? Yo creo que nada, hay también un llamado al doctor Madurate Romero, que es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, para aplicar de repente algunas normas internas que puedan facilitar también al empleador para que tome conciencia y que formalice el empleo. ¿Por qué? Porque ya... ¿Cuáles deberían ser esas normas, doctor? ¿Cómo? Es ahora, Emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. ¡Asegura tus ventas! ¿Cuáles deberían ser esas normas? A ver, yo creo que primero las normas deberían ser un poco más flexibles a nivel laboral. Coincidiendo, César, de que estamos saliendo de una época de pandemia dura, donde muchos empleadores no han podido ni siquiera levantar sus ingresos. ¿Por qué? Porque les vino el momento complicado del 2020, pero eso tampoco no es una limitación para que sea formal el empleo. Pero las condiciones que se han dado, inclusive, en los últimos años, han habido leyes muy rigurosas. Por ejemplo, que han fomentado inclusive la conflictividad laboral. Por ejemplo, la famosa ley de tercerización, que se derogó formalmente parte de la ley de tercerización laboral, donde se limitaba que los empleadores podían tercerizar su actividad nuclear o principal. Uno, ¿no? Luego, la modificatoria también a la ley de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Donde, inclusive, ya trabajadores que elaboran por una empresa que no tienen sindicato pueden afiliarse a una federación, pueden hacer una huelga express, pueden hacer peticiones. Entonces, yo creo que esto no favorece, en estos momentos complicados, a una formalidad del empleo. Yo creo que, inclusive, muchas empresas que ya tienen algunas multas administrativas en Zunafil, viendo siendo requeridas coactivamente, les intervienen sus cuentas. Yo creo que ahí debería apuntar mucho el gobierno, ¿no? Doctor, y en este contexto de la campaña navideña, hay miles de pequeños empresarios, grandes empresarios que contratan, incluso personal adicional para que puedan reforzar a sus negocios en este mes de diciembre. ¿Este contexto, bajo los que se les contrata a estas personas, está dentro del marco legal o hay mucha informalidad de por medio? Ahí yo creo que, Diana, definitivamente se contrata de manera informal, ¿no? La ley de productividad y competitividad laboral, la 728, permite que exista una contratación laboral formal, a través de contratos de trabajo a plazo fijo, ¿no? Con una causa objetiva que justifique la contratación de trabajador. Pero estos momentos, por ejemplo, donde hay una campaña, donde muchos, de repente, como lo acabas de decir, muchos emprendedores, ¿no? Pequeños empresarios quieren salir a vender sus productos, contratan de manera informal, ¿no? Ni siquiera, pues, un trabajador de esta índole tiene el derecho, pues, a tener los derechos de previsión social, el tema, pues, de ante un accidente de trabajo, ¿no? De emergencia. Alguna emergencia. Eso no existe, ¿no? Eso no existe en la actualidad. Y es penoso porque en nuestro país la cifra, ¿no? Que en algún momento dio el Instituto Nacional de Estadística e Informática, era que de cada 10 trabajadores peruanos, 8 son informales, ¿no? ¡Guau! Entonces, esto, y esto sumado, pues, a que los emprendedores, imagínense que no quieran cubrir tampoco las cargas sociales a esos trabajadores, y esto, pues, le genera una desventaja al trabajador que pueda laborar en esta época de temporada navideña, ¿no? Así es. Claro. En base a eso, doctor, un trabajador formal, ¿cuánto le cuesta a una empresa? Es decir, si yo le pago informalmente un sueldo mínimo y luego paso a planilla, ¿cuánto más tengo que gastar? Mire, acá, definitivamente, el sueldo mínimo, que es otra situación que se ha venido conversando, es 1025, ¿no? Ahí tiene que abonar, pues, las cargas sociales. Estamos hablando encima de un 15, 20% adicional a lo que podría significar el sueldo de la remuneración mínima vital de 1025, ¿no? Pero también eso realmente favorecería, pues, a un trabajador formal, pero el trabajador informal no tiene derecho a nada, ¿no? O sea, ni siquiera en esta época donde ya antes del 15 los empleadores deben, ¿no? Deben abonar la gratificación. Hay muchos trabajadores que ni siquiera van a recibir con expectativa este beneficio. Y ocurre, doctor, sobre todo, le pregunto, sobre todo, quizá en la pequeña empresa, que el trabajador formal que tiene un sueldo mínimo opta o prefiere estar bajo la línea de la informalidad para precisamente tener la liquidez de un sueldo completo. Claro, porque, a ver, normalmente a veces unos empleadores se toman esos riesgos, ¿no? De contratar a través de recibos honorarios, locación de servicios, ¿no? Porque le dicen, yo quiero recibir todo completo, dice el trabajador, ¿no? No importa lo que venga después. Claro, así es. Pero eso también, eso es contingente para el empleador, ¿no? Porque a un tiempo, por decir, en el futuro sigue elaborando bajo la misma condición este trabajador y le va a reclamar todos los beneficios sociales, ¿no? Y va a tener que sacarle su bolsillo, la caja de la empresa para abonarle todo. Y no solamente eso, porque podría venir inclusive una demanda de reposición, ¿no? Por la desnaturalización del contrato civil o la locación a uno laboral. Yo creo que ahí hay que analizar bien en cada empleador, porque existen mecanismos de contratación laboral, ¿no? Para poder contratar al personal. Pero cuando no existe esta situación, estas garantías, de repente esta seguridad jurídica en el país, poco o nada pueden hacer un empleador de hacerse formal o contratar de repente en planilla a sus trabajadores, ¿no? Así es. Claro. Doctor Palomino, volviendo a esta cifra de 316 mil trabajadores que salieron de la informalidad. ¿Esta cifra quiere decir que se han creado 316 mil puestos nuevos formales? ¿O es que hubo gente que renunció, se despidió y algún informal pasó a ocupar ese puesto? Excelente pregunta, César. Lo que sucede es que Zunafil implementa un operativo de fiscalización laboral, ¿no? De acuerdo a la ley 28806, que es la ley de inspección de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Encuentra, fiscaliza a las empresas y les dice, estas personas, estos trabajadores son informales. Tienes que pasarlo a planilla automáticamente. Entonces, ahí el empleador, para evitar una sanción o multa, que son muy onerosas ante la Zunafil, que hace, opta por pasar a planilla a estos trabajadores, ¿no? Entonces, estos trabajadores ya han sido beneficiados, ¿no? Y tengo entendido que es una cifra de 317 mil trabajadores, ¿no? Pero, creería que el mecanismo de fiscalización laboral no solamente debería caer a un empleador formal, ¿no? Porque hay muchos empleadores formales que, inclusive, hay un dato estadístico que dice que el 67% de los empleadores formales contratan informalmente. O sea, ya un formal también ya se acostumbró a contratar informalmente. Y esto es alarmante, porque a lo largo esto va a ser contingencia para el propio empleador y, lógicamente, que el trabajador se podría haber beneficiado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos trabajadores que, según los datos de Zunafil, habrían pasado por esa planilla, ¿no? Ahí me imagino que esto es una obligación de parte de Zunafil en contra del empleador. ¿Para qué? Para que él no pueda ser multado, pero después también podrían ocurrir mecanismos de desvinculación o cese de los propios trabajadores que han pasado esta situación de indeterminado, ¿no? El que termina perdiéndose el trabajador a veces, muchas veces. Gracias. Doctor Julio Palomino, especialista en Derecho Laboral, gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias, Diana.